El rey Zambada afirmó, al igual que Sergio Villarreal Barragán, el Grande, que el apoyo de García Luna fue vital para el crecimiento del Cártel del Pacífico. Frente al jurado y el juez Brian Cogan, Zambada García explicó tres maneras de introducir droga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México utilizando a autoridades de la entonces PGR, AFI, Caminos y Puentes Federales y Aduanas, que operaban para la organización criminal del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. La primera modalidad era a través de vuelos comerciales, donde se colocaban 250 kilogramos de cocaína en varias maletas. Los maleteros separaban el equipaje de los pasajeros de los maletines marcados y los entregaban a policías federales que los sacaban en las cajuelas de sus patrullas. También introducían la droga en aviones de carga. Ahí transportaban cargamentos más grandes, de una a cinco toneladas.